Hola Scorpio, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Y para encontrar el resto de vídeos de esta semana, pulsa el enlace que aparece en el comentario 1 en Facebook o en YouTube. Comenzamos esta sesión para Scorpio, semana 27 de 2020. Dinero, negocios, finanzas para Scorpio. Hiciste una inversión que todo indica la actual coyuntura global ha detenido. Bueno, yo sé que consuelo de muchos es consuelo de tontos, pero hay que comprender que esto es algo que está afectando a muchos sectores, muchos actores económicos. Ahora, en tu caso particular, esto se podrá recuperar. Quizá no totalmente, quizá no con una operatividad al 100% tal como tú habías previsto, pero sí de una forma tal que justifique su continuidad. Eso sí, llegado el momento cuando esto pueda estar totalmente en marcha, habrá que hacer inversiones adicionales. Cosas que no habías considerado en su momento, pero que bueno, serán exigencias mismas de la nueva situación, de la nueva normalidad. Con el tiempo te darás cuenta de que incluso con estos sobrecostes, la cosa puede funcionar de manera interesante, atrayendo lentamente a nuevos interesados, nuevos clientes, nuevos consumidores. Así que esto funcionará. No como tú querías, pero lo hará. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de escorpio, amor, parejas. Una serie de conflictos no resueltos, no atendidos en su momento, comenzarán a tener más prioridad entre tu pareja y tú. Porque muchas cosas han cambiado. Si esto en el pasado no fue un reclamo intenso y notorio, es porque las condiciones se dieron así. Pero como te digo, ha habido un cambio. Y ahora tu pareja parece que ve las cosas de otra manera y tiene como prioridad natural, comprensible, universal, alcanzar la plena felicidad. Y poco a poco se está convenciendo de que eso no va a ocurrir contigo en el actual estado de cosas. Bueno, pues tienes que activarte en cuanto a esto y tienes que comenzar a tomar más en serio a tu pareja. De tal suerte que tu pareja te corresponda, poniéndole más interés a la continuidad del vínculo. Una cosa llevará a la otra. Mujer de escorpio, amor, parejas. Tú veías la vida de otro modo antes. Y aunque no tenías mucha claridad sobre ciertas cosas, digamos que todo era más simple, más sencillo. No es que lo fueras, sino que lo veías así. Pues precisamente por esa ignorancia de la realidad, te parecía que todo era feliz, dichoso. Bueno, pues ahora tienes más información. Ahora sabes más cosas. Ahora estás más atenta y al tanto. Y sabes muy bien lo que esperas de la vida y del amor. El problema es que tu pareja le teme a esto. Es como si viera en ti a una persona cada vez más extraña, más desconocida. No se trata de eso. Se trata simplemente de que tú estás avanzando. Y parece que tu pareja no. O no en la misma dirección y menos aún con la misma intensidad. En todo caso, hay cosas que tú quieres y que pueden lograr juntos. Sí, pero vas a tener que traer a tu pareja a tu mundo, por decirlo así. Para que vea las cosas como tú las ves. Para que sienta como tú sientes. Para que se convenza de que lo tuyo va en serio. Trabajo para Scorpio, aquellos que ya laboran en alguna organización. Tus superiores parecen no estar muy contentos, muy conformes con tu desempeño, con lo que has logrado. Y menos contentos estarán aún si, de manera absurda, se inician conflictos con compañeros de trabajo. La fiesta tiene que estar en paz. Y sobre todo, no se te debe ver a ti como alguien conflictivo. Como alguien que no encuentra soluciones. Como alguien que no es proactivo en el sentido de estar permanentemente orientado a hacer cosas en beneficio de la organización para el logro de sus objetivos. Eso no requiere demostración. Es más que obvio. Pero parece que con el tiempo ciertas cosas se han desnaturalizado. Y la organización está dispuesta a poner orden. Y ten presente que no les temblará la mano para tomar ciertas decisiones. No te quieres ver a ti mismo en una situación incómoda más adelante. Entonces, súmate al esfuerzo común. Que cesen todos los conflictos. Incluso aquellos que tú consideres justos. Y en los que creas tener la razón. Y simplemente, únete con todos para sacar adelante a la organización. Es todo lo que tienes que hacer. Nada más. Hombre de Scorpio, amor solteros. Ningún plan que hagas en cuanto al amor será exitoso. Pero ojo, no te desilusiones con esto que acabo de decir. Lo que pasa es que no tendrás necesidad de hacer plan alguno. Por ello, ni siquiera te esfuerces en ello. No hay que hacer nada. La vida será generosa contigo. Y te enviará una persona a la cual no conoces por ahora. Pero que te llenará de felicidad casi desde el minuto uno. Eso sí, se tratará de una persona sumamente exigente. Que requerirá permanente atención de tu parte. Si es que quieres que esto prospere. Tú dirás, sí, claro, con tal de ser feliz y tener pareja. Yo hago cualquier cosa. Cuidado ahí. Porque no conoces la exigencia de que esta persona es capaz. El nivel de su presión. Que lo valga. Bueno, eso siempre es relativo. Depende de cada quien. Yo lo que digo es que habrá dicha. Que el esfuerzo requerido para alcanzarla se compense con el resultado obtenido. Dependerá de ti. Mujer de escorpio, amor solteras. De entre todas las personas que conoces. Y que puedes considerar como potenciales candidatos para ser pareja. Hay alguien especial. Pero con quien pareces pues no tener mayor contacto. Alguien que de pronto pertenece a tu pasado. Y cuyo vínculo pues no se ha mantenido. No se ha actualizado. En fin. Casi son desconocidos. Visto lo visto. Pero es posible a través de una amistad común. En fin. Algún tipo de contacto. Llegar a esta persona nuevamente. Todo esfuerzo que hagas al respecto. Valdrá la pena. Porque primero. Parece esta persona pues no tener nadie en su vida. Entonces el camino está libre. Y por otro lado. Es alguien que ha sufrido tanto. Que valorará en grado sumo. Tu presencia en su vida. Así que tenemos muchas cosas a favor. Lo que hay que hacer es poner manos a la obra. Desempleados de Scorpio. Aquellos que están buscando trabajo. No cometas el error de presentarte a una convocatoria laboral. Sin estar suficientemente preparado e informado previamente. De todo lo que esta organización hace y pretende hacer. Por supuesto que se puede conseguir este tipo de informaciones. La mayoría son públicas. Y cuanto más enterado se te vea. Pues más en serio te tomarán. Por supuesto. Esto no quiere decir que solamente con ello ya tendrás todo ganado. No. Es el primer requisito. El indispensable para ser tenido en cuenta. Después de lo demás. Ya se encargará tu conocimiento y tu experiencia. Demostrando que eres una apuesta segura. Pero recuerda. Prepárate bien. A conciencia. En profundidad. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más. Del horóscopo semanal de Arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada personalizada. Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.